Capítulo 20 Deforestación y el tráfico de madera en el sur de Esmeraldas El padre de Anto, el doctor Max, era el médico del Seguro Social Campesino de Tres Vías y se convirtió en el personaje más incómodo del pueblo. Había sacado al dispensario del Seguro Social Campesino de un local que estaba en el segundo piso a uno nuevo. El nuevo local había sido construido y abandonado hace años pero no tenía electricidad, agua ni seguridad. El doctor Max le contaba a su hija Anto lo que pasó en Tres Vías que lo obligó a dejar de trabajar en el dispensario del Seguro Social Campesino. Empezó diciendo que el arrendatario del antiguo local cobraba 500 dólares por arriendo pero había meses en que el Seguro Social Campesino no le pagaba por lo que saboteaba el agua del dispensario. El arrendatario era parte de la directiva del Seguro Social Campesino de Tres Vías. En este nuevo local, que personalmente lo pintó el doctor Max, colocó cañas para recoger agua de lluvia en tanques y solicitó a la empresa eléctrica la conexión. El nuevo dispensario era más cómodo, pero muy básico y pobre. Cierto día, llegaron los funcionarios del Ministerio del Ambiente que hacían una campaña contra la deforestación en el gobierno de Correa. Perdone, doctor, estamos organizando una campaña para frenar el tráfico ilegal de madera y usted es la única persona que ha presentado una denuncia escrita en el Ministerio del Ambiente. Le dijeron, permítame que le entregue esta invitación para una reunión. También asistirán los que sacan madera y el presidente de la Junta, añadió. La reunión se hizo en uno de los comedores del pueblo. El funcionario del Ministerio del Ambiente tomó la palabra. Estamos aquí para enfrentar el problema del tráfico de madera. Sabemos que la madera se la roban de la Reserva Mache-Chindul, que es propiedad de todos los ecuatorianos porque es una área protegida. Que la madera ilegal baja por los ríos Sucio, Repartidero, Salima o por el río Cojimías. Queremos detener el tráfico ilegal, pero necesitamos de su cooperación. Haremos un operativo con el Ejército Nacional y queremos agradecer al doctor por su cooperación, así como a todos ustedes. En ese momento, el presidente del consejo parroquial y la mayoría de los asistentes le miraron al padre de Anto, el doctor Max, con una mirada entre sorpresa, ira y descontento. Me pareció que me querían linchar, dijo el doctor Max. Me sentí rechazado por los asistentes a aquella reunión que era en la cúpula del pueblo. A todos los asistentes a la reunión, al parecer, estaban implicados en esta actividad ilegal. Desde hacía décadas, la provincia de Esmeraldas tenía en la tala ilegal de manera una de las actividades más rentables, le comentó el doctor a su hija. Repito, dijo el oficial del Ejército, desde esta semana, las Fuerzas Armadas tomarán el control de las vías para frenar la tala de madera. El presidente de la Junta Parroquial, que era el que más traficaba madera, miró fijamente al médico antes de despedirse. Entonces, el médico supo que se había vuelto una piedra en el zapato para los dueños del pueblo, que en su mayoría eran traficantes de madera. En los meses subsiguientes, estos traficantes de madera comenzaron a hacer denuncias contra mí, le contó a su hija. Iban a la oficina del Seguro Social y presentaban quejas para sacarme. A pocos metros del nuevo dispensario en la carretera, un cocinero encontró un lugar para vender unas sabrosas parrilladas. Aquel cocinero había trabajado en una cadena nacional de restaurantes en Quito. A Anto le atrajo el aroma de sus carnes. En su local improvisado, al filo de la carretera, había una parrilla, buena música y el aroma de aquella carne asada que atraía a los vecinos, pero sobre todo a los camioneros de la carretera, que eran choferes de tractomulas, que también llevaban madera desde el Tres Vieros. Anto recordó que en el año 2005, su padre detuvo a un tractomula o cabezal en el control de la entrada de Esmeraldas por no tener permisos ilegales de los centenares de tablones que llevaba. Vino la prensa, sus amigos de Radio Antena Libre, del diario La Hora de Esmeraldas, pero el comandante de la policía estaba implicado, al igual que el director del Ministerio del Ambiente en el Cantón Limones. Aquel funcionario, que era un ingeniero forestal graduado en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, como muchos de aquellos ingenieros en Esmeraldas, trabajaba en el Ministerio del Ambiente y era el que otorgaba los permisos ilegales mientras trabajaba en el control forestal. El soborno era parte de sus ingresos mensuales. Ante esto, sospechó que en el Cantón Luis Ney el director forestal era quien daba los permisos a los traficantes de madera. Los traficantes eran dueños de grandes camiones de las cooperativas de Quito y Guayaquil de transporte pesado. La captura de cuatro camiones por el ejército en la vía próxima a tres vías complicó la situación de su padre cuando fue médico del Seguro Social en aquel pueblo. El dueño de la casa donde estaba el dispensario y que en un principio funcionó hasta que dejó de abastecerlos de agua mediante una bomba que se conectaba a un pozo. Obligó a que el doctor se mudara al nuevo local y decidiera abandonar aquel lugar. Nos vamos al nuevo dispensario, le dijo al auxiliar. Pero doctor, el nuevo dispensario tampoco tiene agua, ni seguridad es en la casa. Pero aquí ya no podemos trabajar. Mire, busque una camioneta para movernos. En este momento nos vamos. El doctor Max y los pacientes cargaron los equipos al nuevo dispensario. Sintió un verdadero alivio al salir de aquel consultorio en el que incluso días antes no le abrieron la puerta para llegar a trabajar. Los afiliaros decidieron pintar el nuevo dispensario. Le ayudaron. Hicieron las instalaciones eléctricas, los canales mediante los cuales usando caña guadúa recogían el agua de lluvia, la depositaban en tanques y la usaban en especial para los servicios higiénicos cuyo pestilencia en el antiguo dispensario hacía imposible trabajar. En el viejo dispensario los pacientes tenían que salir a un potero cercano a hacer sus necesidades biológicas. Pero los directivos y los afiliados, entre los que habían algunos traficantes de madera, habían hecho un gran negociado en la construcción de aquella casa inconclusa donde ahora iba a empezar a funcionar el nuevo dispensario. Los miembros de la directiva del Seguro Campesino de Tres Vías fueron a presentar en Esmeraldas una queja contra el doctor. La situación de su padre, el doctor Max, se complicó. Tenía una mala relación con la odontóloga de Boca del Sucio, además, y ella era la secretaria de la Asociación de Médicos y Odontólogos de Esmeraldas. En aquellos días, el gobierno anunció que la Organización Mundial de la Salud entregó un premio al gobierno de Ecuador por la eliminación de la malaria. Pero en la casa de los promotores, donde dormía el doctor Max, los mosquitos abundaban. La gran deforestación en la zona había alejado las lluvias. Era necesario recolectar y guardar agua, pero esos recipientes servían para anidar al mosquito. La falta de canalización y agua potable en los pueblos obligaba a la población a guardar el agua en tanques. Los inspectores sanitarios a veces colocaban un químico llamado abate para matar a las largas. El doctor Max, su padre, tenía varios tanques con agua en la casa de los promotores de salud y por eso fue afectado por una malaria que casi lo mata. Muchas gracias.